ok buenas tardes amigos disculpas para toda mi gente que me sigue me había obsentado pero es por cuestiones de me estamos capacitando en esta ocasión que estoy trabajando en una 2004 es una chevroletreo blazer problema no arranca les cuento así una historia breve este vehículo hace algunos meses me hablaron porque no encendía y fui ya cuando llegué allá pues lo que miré fue que estaba prendida la alarma y no dejaba de pitar las luces estaban flechando todo el tiempo entonces lo que yo le removí en ese tiempo fue la alarma como podemos ver vean lo que este carro traía cuando yo llegué este carro estaba así todo lo que miran acá estaba conectado todo esto hasta este relay tenía por ahí entonces yo lo único que hice fue eliminar la alarma pero se quedó todo este cochinero ahí todavía algunas cosas conectadas ahora me hablaron otra vez que ahora no aprendía pero pues ya intentaron arreglarlo me comentaban que le cambiaron la batería no hizo nada todo quedó igual luego pensaron que era malestar se lo reemplazaron quedó igual les explico les explico el síntoma era que yo ponía switch on y simplemente no aparecía no aparecía acá en la pantalla la luz de la check engine esto la vamos a poner switch on acá está acá podemos ver la luz de la check engine ok pero en este caso cuando yo llego no aparecía eso se me hizo extraño le digo yo pues si no aparece la luz de la check engine es porque la computadora de motor no está viva no se está reportando y le damos a la llave ni siquiera hacía clic nada ni siquiera cuando hace clic el bendis del starter en este caso no hacía absolutamente nada entonces no nos tocó más que irnos a los diagramas de motor para ver el circuito que es lo que estaba pasando pero antes de eso me fui a la fusilera para ver si por allá había algún fusible volado que alimente a la computadora de motor entonces no podemos venir acá así les muestro algo rápido este video va a ser corto lo que encontré fue este fusible de camada a ver si la cámara puede enfocar aquí este fusible este de 10 amperes que está después de los 2 de 15 este estaba volado me vine acá a la tapadera de los fusibles y encontré que es el fusible número 22 ignición E 10 amperes fusible 22 ok entonces pues dije yo este arroz ya se coció papita no señores cual papita han de cuenta que yo pongo el fusible en cuanto puse el switch on lo vuela y no es mentira miren aquí están acá voló dos hasta los puse uno de 7.5 amperes los voló todos los siguientes pasos dije no pues aquí hay un corto hay un corto y yo quiero saber ese fusible que es lo que alimenta y ahí señores ahora sí es donde tenemos que tener la información técnica y por aquí por aquí permítanme no sé si eso nos va a dejar enfocar ok si se mira entonces miren yo aquí tengo ya el power distribution y lo que yo les decía miren posible 22 y aquí se ve todo lo que alimenta miren un solo cable alimenta todas estas computadoras el stop lamp switch de este lado acá tenemos lo que es el inverting driver mayo aquí tenemos el tracho control que este 4x4 aquí tenemos el de las luces el íntome panel cluster tenemos el de las señales de las de las direccionales y por último tenemos el inside rear view mirror este es el del espejo de adentro entonces les cuento brevemente yo lo que hice fue seguir este cable seguir este cable y encontrar todos estos cables rosados y al último encerrar el problema aquí cuando yo pasé esta fusilera que está en la parte de atrás que ya les voy a enseñar yo corté el cable ahí ahí se fue mi corto un corto a tierra había ahí entonces lo que hice yo señores lo que hice yo señores me vine aquí a la fusilera aquí si se puede acercar la pantalla porfa aquí es la fusilera si vemos esta aquí tenemos una color gris la que sigue es color negra esta fue la que yo saqué y por aquí sale el cable B número 6 un color color rosa y desde aquí se lleva hacia adentro ahora vengo acá acá siguiendo este cable y lo que miramos allá amarrado miren aquí se encontraron aquí ya tenemos 5 5 cables yo los corte aquí para desesperar los problemas y ver que rumbo agarrar corte todos y los deje solos y los probé encontré uno que seguía agotándome y se iba por acá ahí se ve el arnés miren por ahí baja viene por acá rumbo a la aquí por la parte del medio del vehículo pero vean todo lo que yo tuve que desarmar he conectado el radio el ABC he conectado los móviles a las puertas para tratar de aislar el problema viene por aquí al medio el manojo de cables y sale acá si se pueden fijar sale acá ahí está aquí sale este arnés que está aquí ese es fusible perdón este cable que les digo que vengo siguiendo yo acá pasa por esta fusilera y brinca y va hacia el último módulo que está en la parte de atrás y 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 Por aquí Por aquí ya anduvo la mano del hombre antes Porque miren Andrés haciendo sus cosas Pusieron este cable No sé la verdad que es lo que alimenta No me interesa Pero miren Con este se pescaron de un cable negro Este es tierra Y se pescaron de este cable color naranja Realmente no sé que es lo que alimentaron Yo lo corté Igual siguió el corto Aquí tengo mi cable yo Este es el que me vuelve fusible El 22 Aquí lo corté Luego hice la prueba aquí atrás Y ya no Ya no se voló más Entonces aquí Eliminé el problema Ahí se fue mi cuarto Ahora El siguiente paso El siguiente paso fue volver a amarrar los cables Que recuerden les dije Los tenía sueltos todos Los volví a amarrar Ok Los volví a amarrar Y ahora sí Vamos a poner switch on Aparecen todas las luces del tablero Allá arrancó el motor Allá arrancó el motor señores Tal vez Podrán pensar de que Fue algo bien sencillo Pero la idea de hacer este pequeño video Es para la raza que se está empezando a capacitar De dar una idea más de cómo seguir un problema Porque Yo les enseñé los fusibles de 10 amperes que tengo ahí Y uno de 7.5 El chiste es poner un fusible de menos amperaje No de más amperaje Porque si yo pongo uno de 30 Posiblemente no se va a quemar el fusible Antes que se queme el Se va a quemar una computadora Gracias a Dios en este caso Se quemó el fusible Pero de ahí para allá ya no pasaron Entonces Esa es una forma de la que yo tengo para seguir un problema En este caso El fusible se volaba Eso me indica que hay un corto Un corto a tierra Allá está el módulo A donde llega ese cable Yo no sé la verdad Viene para este espejo Para ese espejo viene Lo corté Puse todo para atrás Ya vieron El carro ya arranco Entonces Es un tip nomás ahí Para los que se están capacitando Que si quieren tomar un rumbo De cómo hacer el diagnóstico Esta es mi forma de hacerlo No estoy diciendo Que lo van a hacer igual que yo Porque posiblemente lo hagan más fácil ¿Verdad? Yo acá destatarle todo esto Siguiendo el problema Porque son muchos 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 Cables color rosa Y todos se juntan en uno solo Entonces No quiero decir Ya le pegué Al gordo acá Este Ahí el problema Y como son muchos cables Color rosa Tenía que seguirle Específicamente El cable que yo voy buscando Entonces Hay para la raza Que tenga un problema Parecido a esto Para que tengan una idea Qué es lo que van a buscar Y ya les enseñé Cuáles computadoras Alimentas Es posible que se quemaba ¿Verdad? Porque les digo Yo desconecté Computadoras de motor Por ver si esa era La que estaba mala Desconectada Igual la seguía volando Ahí descarté Que computadoras de motor No era problema Era otra cosa Tampoco el BCM Porque no le llega Alimentación al BCM A otros módulos Sí Que van las luces Va el módulo Que controla Las direccionales El instrumento El instrumento El clúster El switch Part neutral position De la transmisión La tracción control De 4x4 Y ese módulo Del espejo El módulo espejo Ahí está de problema En el último Entonces Pues Tal vez alguien Puede pensar Que porque yo quite La alarma Que le habían puesto Y el carro Ya no prendió Pero la verdad Es que No tiene nada que ver Ahí está señores Espero 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 les haya gustado Este pequeñito video Ya tenía días De no subir Ningún video Al canal Y miren Esto es lo que hacen Las personas Que andan poniendo Alarmas Por ahí por fuera No quiero ofender A nadie Porque hay personas Que hacen trabajos Muy profesionales Pero esto Esto es lo que hacen En los lotes De carros pequeños Que le ponen Una alarma Para Un GPS Para seguir El carro Onde anda Y cuando no hacen El pago al mes Lo que hacen Es que desabiliten El arranque Este carro Ya está pagado Hace mucho tiempo Pero Ahí está señores